Otra conexión con Jochi Santos desde New York, veamos. Este segmento es presentado por Amoringa. Divertido con Jochi Santos. Señor Santos, cuénteme cómo está eso por allá, hacemos una conexión una vez más. ¿Dónde están los muchachos? Nonguito, ¿dónde está? ¿Cómo se ha portado Correa? Cuéntame, Jochi. ¿Dónde está Diana? Por cierto, que no la he sentido, Diana Philpo, mi herma. Mira, Nonguito ahí. Nonguito en New York. Señores, esto es en vivo y estamos haciendo conexión directo y en vivo con el señor Jochi Santos. Jochi, no te escucho, Jochi. Chequea qué está pasando con la conexión porque no te escuchamos aquí en el estudio. Logramos ver que ahí está Nonguito que te acompaña en esta transmisión en vivo y directo desde New York con el señor Jochi Santos, quien ha realizado ya dos programas del mismo golpe desde la ciudad del Sol, New York. La del Sol en Miami. ¿Verdad que sí? Sí, el Sol en Miami. Ah, hombre. La gran manzana, ¿eh? Pero ahora está el Sol también porque está en verano. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Ay, calórica, calórica. Jochi, ¿me escuchas? Vamos a ver si podemos... Ok, muchas gracias, Isaura. Perfecto. Déjame a mi Isaura, no te apures ya. No hay problema. Mira, aquí tengo a Nonguito, aquí tengo a Nonguito. Sabroso, Nonguito. Entre Nonguito y Aneudi. Ay, 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 mamacilla. Yo no me oigo los riflazos. Nonguito, mi hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Excelente, Jochi. Aquí en Nueva York le hemos pasado de maravilla con mi gente, gozando, comiendo, andando. Fuimos a las 42, fuimos a Times Square. ¡Oh, wow! Sí, y hemos gozado muchísimo. Saludos a toda mi gente allá en Santo Domingo. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muy bien, bueno, la gente quiere conocerlos. Estas figuras que siempre están llamando al programa El Mismo Golpe. Y ha llegado el momento como de ponerle rostro a esas voces. Ey, me quedó bonito. Me quedó bonito. Por ejemplo, RC. La gente que quiere conocer a RC. Venga, rápido, RC. Miren, RC. Esa es la persona que nos llama todos los días y nos dice, What's going on? Hola, RC. Mándale el saludo allá, República Dominicana, a los oyentes del mismo golpe. What's going on, muchachones? Un saludo a todos allá, mi familia y las chicas divertidas, que todas están muy buenas. Especialmente Liz B. Santos. ¡Wow! Bueno, Liz B. tiene gente. Luis Contrera, que también nos llama siempre. ¡Wow! Luis Contrera, el intenso, pero mírame en el swing. Luis Contrera, que siempre nos llama desde New Jersey. Compañeros. ¡Sí! Bueno, muchísimas gracias. Estamos felices, como dijo RC. Y yo quiero realmente darle las gracias a alguien y a algo, al mismo golpe, porque nos mantiene unidos, mantiene ese cordón que nos conecta con la alegría y con la tierra. Y aunque mucho se haya dicho de que hay que viajar completo, yo voy a decir que tenemos que estar en contacto, porque no somos barco sin timón. ¡Que viva el mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.